Pistola Beretta 92 Una muy conocida serie de armas de fuego del legendario fabricante Pietro Beretta, la cual incluye entre sus modelos más conocidos a la legendaria pistola Beretta 92FS, también llamada Beretta M9 en su versión militar, y a la pistola ametralladora Beretta 93R. Conocida más ampliamente por ser la pistola oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, esta icónica arma de fuego tomó dicho puesto al reemplazar a la legendaria pistola Colt 1911. Pero, ¿sabes realmente cuál es la historia detrás de este excelente instrumento militar? Gracias por acompañarme en este nuevo video de la armería, en el que hoy te traigo 10 cosas que no sabías de la pistola Beretta 92. Número 10 La legendaria compañía productora de armas Fábrica de Armi Pietro Beretta, o Fábrica de Armas de Pietro Beretta en español, fue fundada por el maestro Dakane Bartolomeo Beretta en el año de 1526, época en la cual este hombre ya gozaba de gran reconocimiento como fabricante de arcabuses de excelente calidad, desempeño y durabilidad. A la muerte de Bartolomeo, su hijo Jacopo heredó el negocio, quien décadas más tarde lo dejó a Giovannino Beretta, para después pasar a manos de Giovann Antonio, y así sucesivamente ser transmitido de generación en generación de la familia Beretta durante siglos. Para finales del siglo XX, la fábrica de armas Pietro Beretta ya había sido dirigida por 13 generaciones de la familia del mismo nombre. Cabe destacar que la compañía Beretta es considerada una de las empresas industriales más antiguas de todo el mundo, contando actualmente con filiales en Francia, Grecia y los Estados Unidos, teniendo sus oficinas y fábrica principales en Gardone Valtrompia, cerca de Milán, en Italia. Número 9 Los trabajos de diseño de la legendaria pistola Beretta 92 se vieron influenciados en buena parte por tres armas de fuego que previamente habían demostrado su eficacia en combate. La Beretta M1923, de la cual se tomó el diseño de corredera abierta, la M1951, de la cual se tomó el marco de aleación, y la también legendaria pistola Wolther P38, la cual sirvió como inspiración para la implementación del sistema de bloqueo del cañón. La producción en masa de la pistola Beretta 92 comenzó en mayo de 1976, con 52.000 pistolas construidas para el año de 1983. Habiendo probado su efectividad como una pistola 9mm confiable y de buen desempeño, el modelo 92S incorporó varias modificaciones de seguridad y operabilidad posteriormente, y fue entonces que comenzó a ser adoptado por varias unidades policiales y militares italianas. Las versiones 92SB y 92F fueron creadas específicamente para pruebas de carácter militar con el ejército y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, gracias a las cuales se perfeccionó el diseño de esta arma de fuego, resultando en la creación del modelo definitivo, nombrado pistola Beretta 92FS. Número 8 La pistola Beretta 92 es muy conocida en el hemisferio occidental bajo el nombre Beretta M9, debido a que ha sido la pistola estándar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica desde 1985 y oficialmente hasta el año 2027, cuando se prevé que habrá sido completamente reemplazada por la Sig Sauer P320, la cual fue elegida como su sucesora en enero del año 2017. En su momento, la icónica pistola Beretta 92 fue elegida de entre muchas otras competidoras para reemplazar a la también legendaria pistola Colt 1911 a través del programa XM9, llevado a cabo en el año 1980, el cual estipulaba que todas las armas de fuego participantes debían cumplir con 72 requerimientos obligatorios y 13 opcionales, entre los cuales se estipulaba el uso del calibre 9 milímetros estándar de la OTAN, un cargador desacoplable con capacidad de al menos 13 cartuchos, un freno de corredera que mantuviera a esta última abierta cuando el cargador se encontrara vacío, un eyector del cargador que expulsara a este sin la necesidad de usar dos manos, un seguro ambidextro accionado con el dedo pulgar del operador y una durabilidad de 5 mil disparos con no más de 8 fallas de funcionamiento. Número 7 Durante las pruebas del programa XM9 del ejército de los Estados Unidos, la pistola Beretta 92 o Beretta M9 superó a varias de las marcas y modelos de pistolas semiautomáticas más conocidas y celebradas de la industria de las armas de fuego. Estas excepcionales pistolas sobre las que la Beretta salió victoriosa eran la Colt SSP, la Hecler Uncog P7, la FN High Power, la Steyr GB, la Sig Sauer P226, la Smith & Wesson 459 y la Walther P88. Las únicas dos pistolas que superaron todas las pruebas y requerimientos antes mencionados fueron la Sig Sauer P226 y naturalmente la Beretta M9, pero se le dio preferencia a esta última por tener un costo de producción más bajo que el de su contraparte suizo-alemana. Como dato curioso, cabe destacar que ninguna pistola Glock participó en el programa XM9, Aunque la compañía sí fue convocada, Glock rechazó la invitación debido a que los requerimientos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos especificaban la modificación de gran parte del equipo de manufactura de las pistolas Glock, así como la producción de 35 ejemplares de prueba en un periodo de tiempo demasiado corto. Número 6 Antes de ser adoptada de manera definitiva por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y durante rondas adicionales de pruebas de carácter militar llevadas a cabo en 1987, la pistola Beretta modelo 92SB fue el centro de una muy sonada controversia sobre la seguridad y practicidad de su diseño. Se reportó que una falla en la corredera de esta pistola, tanto en modelos militares como civiles, había causado heridas a algunos usuarios de dicha arma de fuego, entre ellos a un miembro del Comando de Guerra Especial Naval estadounidense. Posteriormente, se determinó que estas fallas se habían suscitado por el uso de munición 9 milímetros provista por el Ejército de los Estados Unidos, la cual generaba más presión al detonar que la recomendada por los respectivos estándares de la OTAN. Sin embargo, estos incidentes provocaron que se realizaran modificaciones adicionales a la pistola, ahora conocida como Beretta M9, de manera que detonaciones de este tipo pudieran ser prevenidas en el futuro. Número 5 Como hasta ahora ya hemos comentado, la icónica pistola Beretta 92 fue diseñada tanto para uso civil deportivo y recreativo, como para ser utilizada en aplicaciones militares y policiales. Su relativa fiabilidad de cara a sus competidoras del mismo calibre, fue una característica esencial que la llevó a ser adoptada de manera general en varias partes del mundo. Específicamente en Sudamérica, y de manera muy particular en Brasil, la pistola Beretta 92 fue el objeto de un contrato de considerables proporciones para ser entregada al ejército brasileño, siendo esta una de las razones por las que Beretta decidió abrir una fábrica en este país. Esta fue posteriormente vendida al fabricante brasileño de armas de fuego Taurus, quienes al día de hoy siguen construyendo y comercializando sus pistolas Taurus PT 92, cuyo diseño se basa fuertemente de manera funcional y estética en aquel de la pistola Beretta 92. Esta es solo una de las muchas armas de fuego que han basado, o a veces casi literalmente copiado, sus diseños después de la legendaria arma de fuego de Beretta, siendo otros ejemplos la pistola turca Yavuz 16, también conocida como AT 92, las francesas PAMAS G1 y M92, producidas bajo licencia de Beretta, la taiwanesa T75, la sudafricana Vector Z88, también bajo licencia de Beretta, y la egipcia HELWAN 920. Número 4 La practicidad y efectividad en combate de la pistola Beretta 92 le han ganado un renombre sin precedentes a nivel mundial con varias agencias policiales e instituciones militares de muchos países distintos. Algunos de los países usuarios más destacados de esta icónica pistola son Afganistán, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Egipto, naturalmente los Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, México, Mónaco, Perú, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Siria, Turquía e incluso el Cuerpo de Gendarmería del Vaticano, entre muchos otros. Número 3 De la pistola Beretta 92 existen una gran variedad de modelos y variantes, de los cuales es muy probable que no conozcas todos. Esta clásica pistola ha sido una de las más modificadas y mejoradas de la historia, contando entre sus muchas evoluciones, por mencionar algunas, a la pistola Beretta 92A1. La Beretta Billenium, conmemorativa del año 2000 y de la cual solo se fabricaron 2.000 copias. La Beretta Brigadier, optimizada para tener una mejor precisión al realizar disparos sucesivos con gran rapidez. La Beretta Centennial, limitada a 500 unidades y fabricada como conmemoración a la adopción de la primer pistola Beretta semiautomática por parte del ejército italiano en 1915. La Beretta Centurión. Las Beretta Elite 1 y Beretta Elite 2, con varias mejoras tácticas y ergonómicas. La Beretta Wilson Combat 92G, con controles todos de acero sólido. Y la clásica pistola Beretta 93R, conocida por su aparición en incontables películas y videojuegos modernos, famosa por su modo de disparo en ráfagas de tres tiros. Número 2 En diciembre del año 2006, el Centro de Análisis Naval de los Estados Unidos llevó a cabo un estudio sobre la efectividad en combate de la pistola Beretta M9, entrevistando a un total de 2.608 soldados estadounidenses que habían participado en las guerras de Irak y Afganistán. Los resultados de este estudio revelaron que una buena parte de las tropas no se encontraban del todo contentas con el desempeño de la pistola M9. 46% de los soldados entrevistados reportaron estar insatisfechos con la fiabilidad y la dificultad de mantenimiento de esta pistola. 63% no confiaban en la durabilidad del arma. Y 26% comentaron que requerían de una pistola más potente para llevar a cabo sus tareas de combate con efectividad. Con varios elementos de este personal solicitando expresamente que se les otorgara una pistola de calibre .45 ACP en lugar de su Beretta. En general, de todas las armas de fuego evaluadas en este estudio, increíblemente la pistola Beretta M9 fue la menos favorablemente calificada por personal militar que había tenido la oportunidad de utilizarla en combate. Número 1 Como mencionamos en el puesto número 3, la pistola ametralladora Beretta 93R ha aparecido en un sinfín de medios audiovisuales, cinematográficos e interactivos modernos. Pero esta no es la única Beretta que ha saltado a la fama gracias a su aparición en estos medios. Películas como Duro de matar, Arma mortal, Terminator, Matrix y prácticamente cualquier filme o serie occidental de tema detectivesco, criminal, policial o militar ambientada en la década de 1990 o posteriores siempre han colocado a la icónica Beretta 92 como una de las principales armas de fuego en sus arsenales. Asimismo, prácticamente en cualquier shooter militar que conozcas, has tenido la oportunidad de disparar, al menos de manera virtual, a la icónica pistola Beretta 92FS o a alguna de sus muchas variantes. Excelentes ejemplos son Si el video te gustó, por favor dale tu like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos semanales sobre armas y tops militares. Sígueme también en Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Te dejo los links en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.